No tienes dinero para contratar un diseñador gráfico, pero necesitas el logo para tu negocio. Por experiencia propia como emprendedora te entiendo y por eso te quiero ayudar. Hoy te enseñaré a usar esta herramienta para crear un logo profesional de manera rápida y muy económica. Lo mejor es que tienes la licencia comercial de cualquier diseño que hagas y puedes vender el diseño final en plataformas de impresión baja demanda y ganar dinero online también. Y ahora sí empecemos con el tutorial. Sirve un poquito hacia abajo porque aquí está mi computadora, así que bueno, empecemos de una vez. Lo primero que tienes que hacer es irte a Playseed, playseed.net Igual te voy a dejar el link en la caja de descripción de este video. Y aquí tenemos un montón de opciones, pero lo que vamos a hacer hoy son los logos. Entonces nos vamos aquí a logos y aquí te vas a dar cuenta que ya no sale una gran clasificación dependiendo del tipo de logo que tú quieres realizar. En este caso yo voy a hacer un logo como de yoga, algo así como más tranquilo. Me voy aquí donde dice estilo de vida y fitness y le voy a hacer clic en yoga, pero aquí vas a elegir qué tipo de logo quieres crear, si es de juego, si es de comida, si es de salud o lo que quieras dependiendo de tu proyecto. Aquí en esta parte ya aquí te puedes ir viendo las plantillas que hay y vas a ir observando cuál te gusta más. Y si por ejemplo quieres poner el nombre de tu empresa aquí de una vez, así vas observando cómo se vería ya de una vez tu logo con tu nombre o con el nombre de tu empresa o de tu proyecto. Y aquí simplemente vas a elegir el logo que más te guste. Yo voy a elegir este que me gustó y podemos darle a editar para editarlo de una vez o nos podemos ir aquí donde dicen next que serían las fuentes. Y aquí nos va mostrando una cantidad de fuentes distintas que combinan con este logo para que no tengas que hacerlo tu manual. Aquí podemos ir observando cuál te gusta más, cuál combina más con tu marca y así. Y también algo que me gusta mucho de Placeit es que de una vez este logo te va poniendo como imágenes de cómo se vería tu logo en la vida real, en mockups o en maquetas. Entonces ya de una vez tienes una mejor idea de cómo quedaría y así te puedes decir por una cosa o la otra. Yo me voy a ir por el primero y aquí también te es la opción de ya editarlo de una vez si le das aquí o si seleccionas aquí este logo es perfecto. O te puedes ir al siguiente paso que serían los colores. Aquí te va rotando como paletas de colores que podrían combinar con ese logo. Puedes ir observando cuál te gusta más, en mi caso no me gustó ninguna así que la voy a dar en Back y voy a seleccionar la primera. Le vas a dar clic en el lapicito y ya aquí podemos editar nuestro logo como tal. Por ejemplo si yo quisiera mover esta muñequita la puedo mover, puedo echar para atrás. También puedes editar aquí el nombre de tu marca, por ejemplo aquí le puedo poner cualquier cosa. A mí la yoga, no sé, y ampliarla para que quede de otro tamaño. Aquí también puedes editar la segunda parte, instructora de yoga. Vamos a cambiarla aquí en mayúsculas, yoga online, instructora, así. Y aquí le puedes cambiar el color al color que tú quieras. Aquí tienes ya una paleta de colores sugeridas pero realmente puedes escoger el color que tú quieras. Puedes poner un código de color si ya estás un poquito más avanzado y sabes de qué se trata esto. Aquí y listo. Así con esta de arriba y con esta de aquí abajo. También puedes cambiar el tipo de letra haciendo clic aquí y vas a buscar el tipo de letra o fuente que más te guste. Y ahora también algo muy cool es que podemos editar este ícono. Nos dan por ejemplo en este caso que estoy haciéndolo de yoga pero hay de diversos temas. Nos da la opción de ir cambiando por ejemplo a distintos íconos. A distintas posiciones de yoga por ejemplo y se va a adaptar perfectamente al diseño. En este caso yo voy a dejar esto. También puedes cambiarle el color. Por ejemplo si hago clic aquí puedo ponerle otro color ahí a mi ícono. Puedes ir cambiándolo de esta manera. Y así con cada uno de los elementos. Asegúrate obviamente que todo quede de un color que combine. Y listo. También puedes cambiar el color de fondo haciendo clic aquí. Y puedes seleccionar uno de esta paleta de colores de estas sugeridas. O si le das en custom puedes seleccionar uno de la rueda de color o poner un código de color aquí. Una vez que tengas tu logo listo le vas a dar aquí en descargar. Y para poder descargar este logo te tienes que suscribir a la membresía de PlaySeed. Pero no te preocupes porque es bastante accesible. Por menos de 10 dólares que no es ni un porcentaje de lo que cobraría realmente un diseño gráfico. Para empezar puedes suscribirte a la membresía de PlaySeed. Como lo haces le das ahí a Go Unlimited. Aquí creas tu cuenta. Y le das en suscribir y ya tienes tu suscripción de PlaySeed. Y puedes descargar lo que quieras. Ahora que tienes tu logo listo te recomiendo este video. Donde te enseño a hacer mockups o maquetas realistas. Para insertar tus diseños y promocionarlos en redes sociales. ¡Gracias!